muy buenos días queridos amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de md cutín vídeo tempranito 7 y 20 de la mañana hace frío hoy vení escuchando las noticias caos en buenos aires paro de subtes creo que es la gente 3 horas para viajar vení escuchando qué complicado qué complicado empezar la semana si hoy es lunes lunes los chicos los acabo de repartir así que porque van a sus diferentes facultades yo tengo que trabajar pero voy a repartir kayaks a la tarde y dije bueno aprovecho hoy y hago una notita que salga mañana nomás martes así tienen datos frescos de cómo está el pique del pejerrey que la verdad está dando mucho que hablar mucho que hablar acá en la costa está bastante firme bastante firme sobre todo para el lado de miramar y eso se acuerdan que nosotros lo visitamos la semana pasada día feo está muy feo ayer domingo se pescó muy bien porque el mar estaba hecho un aceite se bajó la arena en suspensión y se pescó mucho así que hoy vamos a ir un rato a la mañana antes de ir a laburar antes de ir a hacer los repartos y demás vamos a estar haciendo una notita y se la vamos a mostrar acá como siempre por md cutín viendo aquí que le guste la pesca del bosca chica esta semana les tengo una novedad el miércoles vamos a estar yendo a hacer una pesca con todo el grupo creo que viene sandrulo el doctor guillermo marcelo voy yo vamos todo le falta el tero pero bueno el tero tenía que laburar así que los demás vamos a estar firme 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 junto al boca chica en la laguna de marchiquita donde nació el doctor poliqueta en su ámbito así vamos a estar pescando ahí no se lo pierdan no sé cuándo saldrá seguramente el jueves si vamos el miércoles así que bueno muchachos tenemos una semana de muchos vídeos mucho trabajo en el canal y le vamos a meter fuerte vamos a pescar acompáñanos y 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 Ya estamos en la zona de los diques, hay mucha niebla en el horizonte, mucha, no sé si alcanzan a ver un banco, lo que pasa es que tienen el sol de frente y hay un banco muy grande de niebla allá atrás. Esta zona está teniendo una vida impresionante, la verdad que es CPI, que es el Servicio Portuario Integrado, que es la empresa que está ahí, que hace mantenimiento a buques, labura como un animal. La cantidad de gente que tiene empleado ha generado una mano de obra, una necesidad de mano de obra especializada en soltaduras y todo, la verdad que es muy lindo, descartó un poco el desempañador, pero tremendos movimientos de autos, de gente que tiene el puerto, ya no solo relacionados con la pesca en sí, sino con la reparación y fabricación de buques. Impresionante. Si ustedes ven ahí a la izquierda están los diques flotantes, esos diques flotantes, esa estructura grande que ustedes ven se hunde por el agua, hay bombas que hacen ingresar el agua, se hunden, meten el barco, luego las bombas sacan el agua y levantan al barco. Una locura, una belleza. Es muy lento el proceso de ver cuándo se bajan y se desodiquen, pero bueno, la verdad es que están, son maravillosos, son maravillosos. Y miren la cantidad de autos, hay gente laburando acá, hay mucha gente trabajando. Así que bueno, muy lindo, las motitos, miren. Muy bueno que haya esta generación de empleo acá. Bueno, seguimos, viaje. Me parece que no voy a poder estacionar en esta zona, me voy a tener que ir para allá atrás. Qué inteligente que hay. El balcón ya está lleno. Estos vinieron tempranís. Bueno, vamos para el fondo, pegamos la vueltita nube acá y nos vamos para atrás. En la norte hay mucho menos gente. Pero yo quiero venir a probar al balcón de la Sur, si no puedo en el balcón, más allá. Más el costadito. Nos vamos a hacer de un lugar y vamos a tirar. A ver si tenemos suerte. Ahí está el banco de niebla que les decía. Hoy lunes y parece fin de semana esto. Ayer hubo muy buena pesca, eso es lo que pasa. Y bueno, mete mucha gente que venga a pescar hoy. Mar de Plata es una ciudad que ama mucho la pesca pejerrey de mar. Y yo siempre digo que es la pesca más popular y democrática. ¿Por qué? Porque con cualquier equipo no hay, ahí no hay condición social, nada. Porque cuando vos pescas de costa, generalmente el que tiene mejor equipo puede hacer mejores lanzas y demás. Acá tenés que tirar 20 metros, poner una línea más o menos, con cualquier equipo venir a pescar. Y eso permite que mucha gente pueda venir y con cualquier cañita se hace su cuota. Así que bueno, vamos a empezar a pescar. A ver el balcón, primera aproximación. Parece un domingo esto. Sí. Un doblete. Sí, no va a haber nadie. Ay, yo también vine. Vamos para el fondo. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a pasar por encima. Buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Salió alguno ya? Sí, lo tenemos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora hoy no era lunes. Sí, volvió la carnada y saqué igual. Yo tengo ahí cosiquetes que preste. Ah, ya está. ¿Sí? Con los anzuelitos a veces, paquen de internet. Buenísimo. Bueno. Queríamos que no tuviera corrido el camino. Y serle pasales. Bueno, muchachos, armamos y mostramos. Muchachos, miren el doblete de este muchacho. Ay, se me está hirviendo la sangre, ¿eh? Si nos sacamos algo. Apagaste las luces. Ay, tuve que apagar las luces. Por apurado. No le doy las luces de la camioneta prendida. Muchachos, no digan nada de ustedes. No me gastan mucho. Me lo doy. Bueno. Carnadini preparada. Vamos por el primer tiro, muchachos. A ver, a ver, a ver cómo pega. Mira, ahí hay un doblete. No, pescamos ahí, ¿eh? Vamos a pegar. ¿Qué onda? Vamos a ver primero, vamos a ver si está lejos, si está cerca. ¿Dónde anda el teje? Primero bordo, chiquitito. Sí, 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 es chiquitito. Es chiquitito. No vamos con la ciudad. Pero, claro, nos estamos sacando al frío. Perdón, la bola. Aquí ya viene grandota. Vamos a poner las cosas más acá atrás. Por si las dudas. Porque, a veces viene el lolon y te lleva todo. Y no queremos. Bueno, peje arriba. No, por el lado. La verdad, son hermosos. Vamos, muchachos. Ya tenemos dos. Se viene fritanga hoy, ¿eh? Lo bueno es que la carnada atada, ayer estuve atándola, ¿ven? No la sacan. Entonces la podemos seguir utilizando. Pero hay que agarrar el trapito. Tiro, tiro, muchachos, ¿eh? Tiro, tiro, está. ¿Quién lo parió? Qué lindo. No está en tu oportunidad. Eh. La única falta va a ser completa de este año entre el corno y. Listo, ¿eh? Le vamos a agarrar una tirita Magrú. Ahí está el camarón Magrú. Pero, hasta ahora vengo haciendo todos los tiros desde el primero. Y no encarné con camarón nuevamente. Eso es por la dureza que tiene el camarón. Al prepararlo. Y al ya tenerlo atado. Eso es fundamental. No perdés tiempo. Yo me quise, ¿viste? El peje, el peje, el peje. De sacar así, ¿no? Así, en el camino. Y acá cuando se da así, es una locura. Y es una locura de gente. Pero nunca, nunca lo había pasado así, ¿viste? De sacar así. Así es todo relacionado con la pista. No se le dio la idea de... 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 Ah, bueno. Después te agarré mi teléfono y... Después te agarré mi teléfono. No se le dio la idea de... No se le dio la idea de... No se le dio la idea. con una carita filita como la punta de esa caña y agarré una carpa como de 2 kilos y ahí les volvió loca nunca más largó en una caña está andando muy bien la laguna me dijeron, la de monte sí, me dijeron que había buen pescado, que había por lo menos ustedes suscriptores no digan si está saliendo no, es bueno cuando te agarra el bichito a la pesca al horno con papa es tremendo todos los tiros hay pescaditos yo creo que el pescado más grande está bajo igual yo estoy con todas las líneas las voy a flote y es un pescado mediano pero el grande, grande está bajo pero vale con las fritangas ya vamos teniendo ya vamos teniendo las fritangas cuando tengamos una cuotita emprendemos la retirada este es lindo miren que pedazo de peje muchacho que lindo peje bueno muchachos sigue el pique ya está más chiquito me pinché bueno, quietito qué manera de haber pescado qué temporada de pejarrey esta muy interesante muy interesante porque se ha dado en todos lados la verdad que se ha dado en todos lados tendríamos que ir a hacer una prueba que no hemos ido a la norte vamos a ver qué onda veremos qué onda en la norte línea de tres joyitas muchachos están andando muy bien bueno cortó y seguimos ahora uy, venimos en esta venimos bien te puedo creer no te puedo creer no, yo vengo con vos a ver de qué lado vengo qué despelotis bueno, vamos a ver trae con la mano si querés la línea que yo mientras saco esto no, este es el último bueno si, sale, sale no, este es el último